El primer ministro pakistaní Shahid Gakan Abasi inauguró el primer tramo de la autopista Multan Sukur en Multan, en la provincia de Punjab, oriente del país. La carretera de 392 kilómetros es el mayor proyecto de infraestructura de transporte en el corredor económico entre China y Pakistán. La autopista de seis carriles conectará la ciudad portuaria del sur del país de Karachi con la ciudad noroccidental de Peshawar, a lo largo de las provincias pobladas de Punjab y Sind. Abasi dijo que la autopista es un símbolo de la estrecha cooperación entre ambos países, como parte de la implementación de la visión china de conectividad y apertura bajo la iniciativa de la franja y de la ruta. La sección de 33 kilómetros que abarca de Multan a la ciudad de Shuhabab se completó mucho antes de lo programado. Construida con tecnología moderna, la superautopista tendrá 11 enlaces, 22 plazas de peaje equipadas con última tecnología inteligente, seis áreas de servicios públicos, cinco áreas de descanso, 107 pasos inferiores, 188 metros, 100 puentes, entre otras instalaciones. El embajador china en Pakistán, Yao Jing, dijo que cinco años después de su inicio, el corredor económico entre China y Pakistán se ha convertido en una realidad y es una demostración de un nuevo nivel de cooperación entre ambos países. Con información de la oficina en Islamabad, Pakistán, Noticias Xinhua.